Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de estos que estoy haciendo en verano hoy. Bueno, hoy era un vídeo sobre lo que ha sido la temporada de Madrid, ¿no? Un poquito lo que ha significado para mí, ¿no? Una temporada que ha sido absolutamente increíble. La hemos vivido en el chiringuito del estrecho, ¿no? En directos, en Twitch, pues prácticamente la temporada entera, ¿no? Al margen de dos, tres partidos que a lo mejor no he estado en directo. Pero es que ha sido una temporada completamente increíble. El Real Madrid ha conseguido la Liga, ha conseguido ganar la Supercopa de España y ha conseguido también ganar la UEFA Champions League, la decimocuarta UEFA Champions League. Guau, es increíble, ¿no? Es increíble lo que ha conseguido el Real Madrid. Vengo hoy con mi nueva camiseta del Real Madrid de esta temporada, que es nueva, ¿vale? Es esta temporada, pero es recién comprada, vaya. Y veis que además, bueno, es que tenía incluso aquí el mensaje de la final de París, ¿no? Final París de 2022, Estadio de France, 28 de mayo, Liverpool. Versus el Real Madrid. Bueno, pues eso, no quería enseñaros esta nueva camiseta, quería... Bueno, esta gorra también, comprada en Madrid, ojo, con el primer escudo del Real Madrid, 1902, fecha de fundación del club. Y nada, quería enseñaros todo esto. Y quería, bueno, hacer un repasito a algunos comentarios, algunas apuestas que yo he ido dejando por ahí. Jejeje. Algunas apuestas que yo he ido dejando por ahí. Sí. ¿Cómo cuál? Vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso. Primera apuesta. Si Don Florentino Pérez Rodríguez consigue fichar a Kylian Mbappé y Erling Holand en 2022, me tintaré el pelo de blanco madridista. Por lo que sea, esto no se ha dado. Por lo que sea, pues esto no se ha dado, ¿no? Al final, Mbappé ha renovado con el París de Germán, Holand se ha ido a Manchester City, bueno, pues... No, no, no se ha dado. Por lo que sea, no se ha dado. No se ha dado. No se ha dado ninguna de las dos. No se ha dado ninguna de las dos. Pero, esto es el 30 de diciembre de 2021. ¿Vale? Esto era, bueno, poco antes de que acabase el año 2021. Pero esta apuesta sufrió una actualización fecha 10 de mayo, cuando Holand se fue al Manchester City. Ya oficialmente se dijo que Holand iba a ser un nuevo jugador del Manchester City. Hubo una actualización. Lleva días pensando en actualizar esto. Ya no se puede cumplir y ni siquiera ha terminado la temporada. Si el Real Madrid gana su decimocuarta Copa de Europa, llevará esos colores en mi pelo. Y quizás no sea lo único que haga. Bueno, eso lo vamos a dejar aparcado. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado que el Real Madrid ha ganado la decimocuarta? ¿Ha pasado que el Real Madrid ha ganado la decimocuarta? Y de esto hace ya, bueno, hace casi dos meses. Hace casi dos meses, este tuit. Hace casi un mes. Bueno, de hecho, no, no. Hace un poco más un mes que en Madrid ganó. Hola. ¿Saludos? A ver. Es verdad. Es verdad que la opuesta era que fuese blanco. Que fuese blanco. No es blanco. Pero ha caído. Ha caído esto. Esto que, bueno, el nuevo espectro, ¿no? El señor Rubio. Señor Rubio, no sé, llámenlo como... Señor Claro. Ahora soy el espectro claro. Yo no soy el espectro oscuro. Ahora soy el espectro claro. Y, bueno, pues, pues eso. ¿Eh? ¿Está guapo o qué? Sí, está guapo. Está guapo, está guapo. Quedaba guapo. No lo he hecho por la apuesta. Lo he hecho porque me apetecía. Bueno, también por la apuesta, pero principalmente me apetecía. Y, bueno, no lo he dejado blanco. Creo que al final era arriesgar demasiado. No descarto hacerlo alguna vez. Pero, bueno, hemos hecho algo. Hemos hecho algo. Hemos hecho cositas. Y, bueno, pues voy a estar con este pelo y con estos colores, pues, al menos... Un par de meses, ¿no? Un par de meses por lo que dure. Lo que dure. Vaya, no me lo voy a cortar hasta que no sea necesario, ¿no? Ya por longitud. Eh, o nada. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Trece. Este parche. No, trece aquí, joder. Trece. Este parche. Que ya son catorce. Y mi pelo que... Que ha variado. Ha evolucionado. Sufrido una mutación del verano. Bueno, pues esto... Esto... Bueno. Sí, sí. He hecho un vídeo para esto. Sí, he hecho un vídeo para esto. He hecho un vídeo para esto. Pero seguro que voy a matar a uno que le hace gracia. Así que nada. Señor Caro. Señor... Señor Rubio. No sé. Ya me lo veréis. Señor Espectro. Señor Espectro. Señor Espectro siempre. Aquí, en el canal para vosotros, chicos. ¿Algo más que comentar? Realmente no tengo mucho más que comentar, ¿no? Bueno... Os tengo pendiente un vídeo hablando sobre Kylian Mbappé. Puede que llegue mañana. Tengo pendiente un vídeo sobre los errores arbitrales en la Liga Española contra el Real Madrid. Bueno, y a favor del Real Madrid, que han sido muy pocos. Que también lo tendréis esta semana. Y tengo pendiente, por supuesto, un vídeo que yo creo que va a estar muy guapo. No sé cuándo lo voy a subir, pero va a ser un vídeo muy guapo sobre la decimocuarta. Sobre toda la decimocuarta. ¿Vale? No va a ser solo sobre los que viví en la final de Santiago Bernabéu. Sino sobre toda la decimocuarta. Toda la decimocuarta. A partir de las eliminatorias, ¿vale? Aclaro porque me dirá alguno... Oye, pero no has hablado de la fase de grupo. Bueno, la fase de grupo no me importa nadie, tío. O sí, igual meto también la fase de grupo con el Sheriff. Igual sí, porque está guapo. Lo del Sheriff fue increíble. Bueno. Chicos, Real Madrid, campeón de Europa. Y yo... Nos vemos en el próximo vídeo. Estos días. No es un vídeo largo. Es un vídeo para que... Para que veáis mi cambio de look. Está guapo. Está guapo. Es que me estoy viendo que está guapo, tío. Está guapo, joder. Está guapo, tío. Está guapo. Ya está, te callas. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao.